Con la presencia del presidente de la Federación Mexicana de Squash, Federico Xerna, Antonio Curiel, coordinador de los eventos deportivos de la FENAPO, así como el organizador Abel Hernández, fue presentado el 21 Torneo Nacional de Squash de la Feria Nacional Potosina, el cual se realizará del 12 al 14 de agosto en el Club Deportivo 2000. Las categorías del torneo serán primera, segunda, tercera y cuarta fuerza Master B y C, sub-13 y sub-11 varonil y femenil. En cuanto a premiación, el primer lugar se llevará Raqueta o Pants y el segundo y tercer puesto Artículos Deportivos. Al término de la presentación habló en entrevista Federico Xerna, presidente de la Federación de Squash, quien destacó dicho evento como uno de los de mayor tradición. Son 21 años haciéndolo, contra viento y marea, a veces con poco apoyo, a veces con mucho, pero se reconoce que en este caso Abel, que es el promotor de este evento, pues es entusiasta en ese sentido y bueno, es que ha sacado muchos jugadores, siempre ha nutrido de jugadores para las selecciones nacionales. Confirma además la presencia de los seleccionados nacionales. En esta ocasión viene la selección juvenil que va a Filadelfia, en la semana siguiente, al Panamericano Juvenil que se desarrollará allá y vienen todos como parte de la preparación, vienen aquí a jugar este torneo. Ayer me hicieron de mi conocimiento que el Squash está extraoficialmente ahorita, pero después de Ríos se va a hacer oficial, que estamos en la Olimpiada Mundial Juvenil en Buenos Aires 2018, lo cual es un paso gigantesco de nuestro deporte. Es el evento más importante del mundo deportivo el año que entra. Para Plano Deportivo y Turiel Pérez